9.3 Más Música, le digo a Mauricio, oye Mauricio, tú y yo tenemos algo en común, y es que ambos somos de Córdoba, y luego luego me la pesco, vamos a decir, pero tú eres de Veracruz, chit, tú no me engañas, viste, ¿cómo estás Mauricio? Qué gusto saludarte, oye, escasas horas para que estén en la ciudad de Morelia. Sí, sí, tocando, porque desde la noche ya estamos en la ciudad, disfrutando de la ciudad, acá, del clima, así que esta noche, a partir de las 9, esta noche empieza el evento, nos va a ayudar nuestros amigos de Morelia, y después de la noche, el trito palacio, a julio. Oye, a ver, una duda Mauricio, porque tú estás en Morelia, oye, nosotros también, ¿qué onda? Vénganse a la cabina de EXA, están invitados. Bueno, bueno, hay que, hay que, hay que tomar ahí. Lo que tú digas, es más, ¿sabes qué? Si vienes tú con todo el equipo de Caligaris, con todo el grupo, te vamos a preparar un gazpacho, ¿sabes lo que es un gazpacho? Eh, sí, tiene una sopa, puede ser. Por ahí vas, por ahí vas, tú y yo con eso de, de los países, nos estamos entendiendo de maravilla. Te explico que un gazpacho es una sopa, sí, pero en España. Aquí, en Morelia, Michoacán, es como un cóctel de frutas, que le pones, que el quesito, que puede ser mango, pepinito, en fin, ahora sí que, a lo que el cliente quiera. Y si tú vienes con todos los Caligaris, es más, te preparamos aquí, directamente en la cabina del gazpacho, ¿qué opinas? Mira, nosotros somos muchos, estamos muy buenos con el arte culinario, pero helados de catar el arte culinario. O sea, cómelo como una bestia, ahí se te cae. Oye, 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 comimos todo. Me encanta, te digo que nos vamos a entender de maravilla. Oye, pero me gustaría que nos hablaras un poco, Mauricio, cerca de, para quien no conoce el concepto de Caligaris, vienen hoy a la ciudad de Morelia, ya están aquí en nuestra ciudad, ¿qué van a ofrecer? Bueno, como voy a decir, ya estamos en Morelia, esta noche nos vamos a ver ahí. Venimos a presentar el Cinto Palazzo, que está de va, tomando la curva allá, porque durante todo el 2018 lo hemos mostrado por todo el continente, por muchísimas ciudades de México. Y Morelia es una ciudad en la que tenemos que venir a que la gente pueda ser parte del Cinto Palazzo, que es un poco la reunión de todo, ¿no? De la familia, los amigos, las amigas, una convivencia con distintas generaciones, que puedes ir con, tener hijos, con tu hijo, con tu grupo de amigos, con el de madre, con tu tío, con tu padre. Entonces, eso es lo que se ve en Espíritu Palazzo, y ya se venían viendo con la banda hace unos años, y con Espíritu Palazzo lo hemos podido concretar, que es un poco eso, reivindicar, reivindicar el término Palazzo, siempre en un buen sentido, porque, bueno, siempre se ha usado, o la gente lo ha sabido gustar, como algo peor adiós, para nosotros, el Palazzo es algo mágico, es algo que, una actividad, un trabajo bastante difícil, como hace reír al público, no hay cosa más difícil que esa, y entonces, por eso, reivindicamos un poco el trabajo del Palazzo. Y, bueno, porque también, todos tenemos algo de Palazzo dentro nuestro, y nosotros invitamos al público que ya nos sigue, y al que no nos sigue, para que se integre, para que sea parte, porque eso es calidad también, el público es parte del concierto, es parte de este concepto, y que no se va, si se va a ir cantando y corriendo las canciones, va, va, en el caso de dos horas, va a tener emociones, desde reír, desde emocionarse, desde hacer un slam, miles de cosas que suceden en el Instituto Calíbal. Así que, bueno, eso es, básicamente, lo que venimos a mostrar, como te digo, el Palazzo de la Cura, la Cura, la Cura, la Cura, la Cura, un disco nuevo, estamos trabajando en un disco nuevo, el servicio sale ahora en mayo, así que tenemos muchísima actividad, además de girar, ¿no? Oye, Mauricio, algo que me llama la atención es que, bueno, cada vez que ustedes vienen a México, algo sucede, entiéndeme que, cuando vinieron, en dos mil, me parece, dieciocho, uno de los integrantes cumpleaños, y ahora, en este dos mil diecinueve, normalmente siempre graban su música en Argentina, y por azares del destino, tuvieron que grabar el sencillo, aquí en México, ¿estoy en lo cierto? Ah, quiero decir, sí, como lo tienen, tienen bastante información, alguien sabe demasiado. ¿Qué viste? Alguien sabe demasiado, y hemos hablado a dos partes de Nico, acá en México, que eso también es una señal, me parece, y es algo buenísimo que nos pasa, y nos gusta mucho también, estar dentro del estudio grabando, y que se ve en un país como México, que es nuestra segunda casa, es algo maravilloso. Y ojalá que no sea la primera vez, van a ser muchas, un ánimo, y esto va a ser plasmado en este próximo trabajo, y, bueno, estamos con mucha expectativa, además de esto, tenemos para noviembre, el desafío inmenso de tocar en el Foro Sol, el 9 de noviembre, así que, bueno, invitar también a todo el público de Morelia, que es una gran oportunidad también, para ver algo único que va a suceder en el público Caligari, en la carrera de nuestra banda, bueno, es algo, es un sueño para nosotros. Y bien, ya hicimos cosas grandes, como el Palacio de los Deportes, cuatro auditorios nacionales, como que todo viene, un pararrío, como se dice la Argentina, y bueno, el Foro Sol es un desafío, ya estamos trabajando desde el año, en ello, y bueno, por suerte también, tenemos el disco, que calculo que es como en septiembre, así que vamos a llegar con canciones nuevas, con un espectáculo nuevo también, con un concepto nuevo, que engloba todo esto, todo lo que se está hoy contando, y con todas las giras que venimos haciendo, a lo largo de estos años, así que invitamos también al público de México, de Morelia, que se haga presente. Mauricio, platícame un poco, yo sé que estás con expectativa, acerca de el 3 de mayo, nos puedes adelantar un poco, no sé, el título de la canción, será de Desamor, qué estaremos escuchando el 3 de mayo, yo he escuchado mucho la fusión de Bronco, que jamás imaginé que los caligaris estuvieran cantando con Bronco, pero esa es otra historia, que abra el 3 de mayo con este sencillo, con esta canción. Mira, me adelantan, me pondré una palabra, eso, no te pasa nada, ahorita está, me está apuntando con un pase, un pase argentino. Oye, yo le doy un gazpacho, y le va a gustar más, ¿eh? Ah, no, bueno, el pase tiene lo suyo, ¿no? Me invitamos esta noche, a tu día, a tu equipo, te esperamos a él, ¿no? Estoy grabándote, ¿eh? Sí, sí, graba, graba esto, y te voy a tirar, mira, me acaban de autorizar, una frase, y lo nuevo. venga, grabando una noche, queda en esta noche. ¿Queda en esta noche? Lo único que te puedo decir, es el sencillo que va a salir. Oye, pero movido, va a ser balada, va a ser de desamor, ¿qué onda? Va a ser movido. Movido, movido. Nos vas a poner la balada. No te puedo decir más nada. Oye, inmediatamente, el disco estaría como por septiembre. Sí, sí, por septiembre. ¿Cierto? Sí, sí, me confirma acá, a la vez que en septiembre, estaría saliendo el disco, en todas las plataformas, digitales que hay, y en la escena de cambio. Así que vamos a hacer por todos lados, con este sencillo, va a estar anticipándolo. ¿Habrá colaboraciones en el próximo disco? Hay las discapitadas. ¿Cómo qué? Hay las discapitadas. Mira, en el sencillo. ¿Cómo te puedo dar el nombre? ¿Lo que puedo decir? ¿Es de México? No. ¿Argentino? A ver, para. Vamos, ¿Cómo? Yo lo sé todo, pero no, es de Argentina. Es de Argentina, ok. Dame más pistas, por favor. No, nene, pero no sé. ¿Qué pasa, nene? Eh, che. Oye, ¿cuál es la diferencia entre un cordobés y un porteño? Primero que nada, entre 500 kilómetros. Te digo. Segundo, segundo es la tonada, el acento. ¿Cómo es la tonada? La tonada, se dice el acento. Nosotros cantamos la tonada, y yo estoy como más con eso, pero es la casa, no sé. Y se me choriste, y eso. Nosotros somos más, más cánticos, ¿no? Como anda, todo bien, loco, tranquilo. Es una provincia, que es la segunda del país, tiene 3 millones de habitantes, y la capital, de Córdoba, ciudad de Córdoba, debe tener un millón y medio. Entonces, y el ritmo de, de nuestra ciudad, básicamente, relajado. Somos una provincia que, a todos le ponemos humor, nuestra desgracia, nuestra forma de disfrute, en acuerdo, somos el truco de eso, es algo nato, digamos, no viene con, con el nacimiento. Es una provincia, es una ciudad muy bonita, que les recomiendo, visiten, y tiene mucho, también, tiene, cosas coloniales, porque, bueno, también, la conquista, abarcó todo el continente, y tiene su, su recorrido histórico, que también, recomiendo, y bueno, se van a encontrar con esto, ¿no? Con la tonada, con el ritmo, típico, corredor, en el cuarto, en el paso doble, y hace uno, de la escena, pero acá, se funciona un poco, con el ritmo, del medrengue, incorporando, y esto y demás, que es muy bailable, y en eso, nos parecemos, mexicanos, se gusta mucho, el tiempo, en el cuarto, el viernes, el lunes, el lunes, no creo, de aquí, que en, muy poca provincia, le sucede eso, oye, una pregunta, ¿eres músico, o agente de viajes? Claro, es como que me va a estar, te estás viendo muy bien, ¿eh? Eso pasa, para usted, para que venga, Córdoba, eso que pasa, para Mentón, o sea, Mentón, o sea, me lo que tiene que hacer, oye, yo te, yo también soy muy buena, como agente, yo te invito, a que descubras la riqueza, que tiene Michoacán, que tiene Morelia, y la cabina de EXA, no, 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 está re linda, ¿viste? Ah, muy bien, pero, esa cabana, es una buena, de buena, es una buena, y el desafío, a aprender un poco, el asunto por hoy. Oye, Mauricio, eres un encantador, de verdad, no solamente a gente, de viajes, sino también, como parte, de este tipo, de integrantes, que necesitan eso, pasión por la música, desconectarnos, de los problemas, invita a todo el auditorio, de EXFM 89.3, a que no se pierdan hoy, a los caligaris, en la ciudad de Morelia. Para toda la gente, que escucha esta, Espíritu Padre, en Morelia, nos vemos en esta noche, imperdible, histórico, no vuelve más, Espíritu Padre, en la ciudad de Morelia, así que, nos vemos en esta noche de ahí, a partir de las 7 de la tarde, ya abren, a las 8.30, tocan nuestros amigos, de Guadalajara, a las 9.30, y después de las 9.30, ahí vamos a estar con un recital, explosivamente, festivo, de dos horas, aproximadamente, y bueno, nos vemos ahí, y a ver si nos vemos ahí. Perfecto, Mauricio, gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista, y estaremos, escuchándolos, hoy por la noche, por supuesto, estaremos al pendiente, a través de EXFM 89.3, Más Música, muchísimas gracias, buen día, bienvenidos a Morelia. Es todo, es el abrazo grande, para toda la provincia, y para ustedes. Muchísimas gracias, bueno, pues ya lo sabes, Radio Escucha, ahí está la invitación, para que no te vayas a perder, hoy por la nochecita, si quieres divertirte, pasar un rato agradable, tener música diferente, los Caligaris, eso y mucho más, tienen para ti, a través de EXFM 89.3, Más Música, y en Modo Monse, ahí tendrás, toda la información, para que disfrutes, y le saques el mayor provecho, a tu jueves, está sintonizando EXFM 89.3.